Antes de empezar con el vídeo, una cosilla que estoy aquí con la tía Marilyn Es que el 28 de octubre estaré en el Samsung MadFan Que se vuelve a celebrar en Barcelona En fila de Gran Vía Estaré actuando allí, voy a hacer un show muy guapo junto a muchos youtubers Así que las entradas las tenéis ahí abajo en la descripción En Ticketmaster Y por tiempo limitado, están a 12.50 Así que dicho esto, os espero a todos allí Y vamos con el vídeo Madre mía, vuelve la RealSquad Como en los viejos tiempos estamos aquí Y vamos a repetir otro vídeo ¿Por qué? No, no No voy a comentar ese gesto, como ha sido horroroso Horrificilante ¿Pilante cómo? Somos ricos, hermanos Y yo, que no sé quién eres Y yo, ciquito, tú quién eres Sé que subí vídeo ayer Sé que se me está pirando, pero estoy súper contento Con el recibimiento del canal y con que shoot La verdad que le guste ponerse ahí A una dominada, a una dominada que ve a la gente Tira una, tira una Está hecho todo un croissant, tío Mira, mira, un croissant Así que hoy vamos a repetir un vídeo que estuvo guapísimo Vamos a ver si somos capaces de diferenciar la comida del Burger King ¡Hostia! Y del McDonald's Así que vamos con tarifa Yo creo que hoy sí que puedo hacerlo Hoy sí, hoy sí Así que gente Dicho esto, vamos a ir al McDonald's Al Burger King a comprar todo Y ahora sí que sí Seguimos al lío Ahora sí, tenemos toda la comida ahí Básicamente vamos a tener que distinguir qué comidas del McDonald's Cuál es del Burger King Porque siempre está el típico amigo de No, mira, a mí resulta que el McDonald's me gusta más No, la verdad que el Burger King está más bueno Así que en este vídeo vamos a descubrir si realmente somos capaces De distinguir la comida totalmente a ciegas No ¿Qué te gusta más? No ¿McDonald's o Burger King? No Responde Depende para qué cosas Sí, tío ¿Y tú, Kyra? McDonald's Así que aquí tenemos toda la comida Hemos pillado bastante variedad de productos Y vamos a empezar Así que nada, ahora sí que sí Vamos a taparnos los ojos Vamos a darle callo Vamos a intentar distinguirlos Y en este vídeo Vamos a intentar hacer una segunda parte Invitando a suscriptores A diferenciar la comida No Con premios Podemos pillar premios y darlos No Si este vídeo llega a 150.000 likes No 151.000 151.000 likes Y todo el mundo que lo está viendo Y no está suscrito al canal Haz así Y se suscribe Para una segunda parte Con suscriptores Seríais capaces de diferenciar Aquí está la puta caja Está de aquí, coño Tío, esta caja, tío, brosón ¿Qué hay dentro, tío? Shoot Sé que siempre Has tenido un sueño Has tenido dos El primero es Tragarte esto Y el segundo Es que saques el soter Es que saques el soter Y el little light El que llevas dentro Y plaques A esas cajas Por mi ¡Oh! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Oh, my God! ¡K.O. in mid-air! ¡Combarde! ¡Ay, alla! ¡Se laります! ¡Me hay un poco! ¡Qué barra! ¡Maldita vez más cosas! ¡Ah! ¡Ah! Algunos centímetros más tarde ¡Fuerza! ¡Fuerza! Plaqueta, sonido, cámara, acción Vale, vamos a empezar Tarifa contra mi En este vídeo va a ver dos equipos El equipo de Little Liger compuesto por Shooter y Tarifa Y el equipo de Logan G y Salva Así que vamos a empezar Shooter y Logan nos van a tener que dar a probar cosas diferentes Vamos a taparnos los ojos Yo en esta camiseta Tarifa con este pequeño trapo ¿Qué? Yo creo que no Vale, Tarifa, yo sé que es un chico que le encanta Los nuggets de pollo Vale, toma Vale, vamos a ver Primero Salva va a probar esto Vale, Salva y lo tienes ¿Qué va a probar, Salva? Adelante, Salva Vale, ya lo tengo más o menos Vale Vale, ¿de dónde crees que es? Pero no has probado la otra ¿Has probado la dos? Ahí tienes la otra ¿Se ha quedado la marca en el techo? Sí Vale, primera por yoquín, segunda por yoquín Al revés, campeón Para tu casa, venga, ahora Sí, sí, 100% Mira Siguiente Esa es del burger Tarifa, abre la boca Vale, Tarifa Abre el Bocuncio No, pues tiene forma diferente Claro Vaya puta mierda de burger De que hablas de, tío He visto John Cabras ¿A qué sabe? ¿Sabe a Mazda o a los burgers? No, no, a probar otro Pero puede diferenciarlo por el primer sabor Ya ¿Es el mismo? No ¿Que no, coño? No, no, que en el segundo mando va a pesar por yo Al revés Al revés Al revés Qué simios El equipo Little Lighter 0 puntos El equipo Logan G Vamos a elegirle Buen flux Tarifa Vale A Logan Que es un chico Que le encanta las hamburguesas Va a probar las hamburguesas de ternera Y Little Lighter Va a probar Las de pollo Mira Esto es súper fácil Mira esto que fácil es Las hamburguesas son Lo más fácil Son muy fáciles Vale, Logan Ahora le voy a bocado, ¿vale? Porque Le voy a bocado ¿Una? Vale, ya sé Que no, pero ¿en serio? ¿Eh? Ya sé Esa es más bonas Y la otra de Burger Sí Vale, he visto yo Gente adivinando Luego estaba Logan G Yo igual porque no como nunca El oro de Burger, tío Claro, igual Es que reconozco el sabor Vale, pues puñito aquí Logan Porque nuestro equipo gana un punto Ahora Shooter va a comérselas de pollo Por cierto Tiene pepinillo Y odio el pepinillo No he pillado carne Vale, no hacía Vale, no hacía No, que ha fallado el pepinillo La de Patona Esperate, esperate Y esta vez Lo peor que era mi camiseta ¿Era del burger? ¿En serio? ¿Ha fallado? ¿Era del burger? Sí ¿Puñala la otra? 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 Para que te des cuenta Vale, siguiendo hamburguesa Solo por probarla Solo por probarla Porque yo sé que es un chico al cual Le gusta bastante Adivina de dónde es Muerde bien Pilla carne, eh ¡Papá! Vale, como has fallado Equipo Low que salva un mundo Y equipo Little Lighter Cero no Siguiente ronda Aros de cebolla Tarifa es experto en esta bullshit Yo no Pero bueno Vale, salva, empieza tú Vale, empiezo yo Hay dos de cebolla Versus dos de cebolla Con tarifa Vale Vamos allá Estos son de él Vale, del dental Y estos son del dental Primero empezamos con esto Que yo sé que a la saludita le gusta Vale, adelante Un poquito de seriedad No, no, no No, no Esa es la boca del extremente Vale Bullshit No digas nada Yo creo que literalmente La diferencia es clara No he comido el miridonaro de cebolla en el burger Me la suda, tío Es instinto básico Instinto básico, ¿no? Mal hablao El primero del manzano en el segundo del burger Espera que lo digo No En serio Para nada No lo sé Los míticos salos del burger Vale, vale Vale ¿Sí, ready? ¿Ready? Sí, vale Quiero decir que siempre me voy a poner el pibador No sé Vale, abre Siempre Es un chico que con los aros le flipan ¿Burger? ¿Burger? Date Porque ya lo parece, plátano es Pero un culo Siempre es un culo Vale, siguiente ahora Mira, el burger, tío Abre Abre ¿Por qué no leas? ¿Es seguro? ¿Por qué? No, yo no, tío, no Vale Vale, vale, vale Pues empate a uno Entre el equipo de Tarifa Y el nuestro Así que Logan Confío en tierra Vamos con las patatas normales ahora Es algo bastante fácil Así que voy a empezar con Liron Lider El cual va a probar Una Vale, ¿cómo vamos a buscar? Vale, vamos a intentar buscar la más parecida Lleva razón Vale ¿Cómo vamos a ver de puntuación? ¿Quién plan? Uno a uno Uno a uno Vale, arriba es esta Y ya va a ser esa ¿Vale? Estamos empatados Necesitamos victoria Logan Es de mi equipo Bueno, necesito un poco Esa es una Ahora Vamos a ver si shoot falla Esa es la otra Vale, mierda me he gritado La primera es la de McDonald's La segunda es la del Mundo 100% Punto para Tarifa Logan, te toca Vale Logan, lo cogí hasta la primera Confío Vale Es que me meto en la palabra El huerto Vale Y ahora esta es la otra Esta Es del burger Y esta es de la otra ¡Corre! ¡Corre! Solamente las patatas deluxe Que la gente siempre pregunta, tío ¿De dónde viene la patata deluxe? De Luxemburgo ¿De Luxemburgo? De Luxemburgo De Luxemburgo Vale Abre Yo te la di en la boca Tú abre la boca ¿A los sabores, tío? Nada Qué poco degustador es, tío Qué poco francés Mierda, me he rayado, tío Porque lo dejas en el micro Ah, lo aguantas Vale Tienes tres segundos para responder La primera es 3, 2, 1 La primera Era Burger y la segunda McDonald's ¡No! Vale, shoot, podemos ganar Si no fallo Vale Tarifa Es tuyo Vale, empezamos Hay un poco, hay un poco Hay un poco, hay un poco Hay un poco, hay un poco Un poco Te la llevas ¿Puedes decir ya? No, espera No, espera Ah, tú hemos tirado ¿Puedes decir McDonald's? La respuesta es No ¡Correcto! Acaba de esto, ¿sabes? ¿Cómo vamos a recoger esto? Tengo la solución, hermanos Para cerrar este vídeo Ha quedado claro más o menos Que hay comida que no se puede ni distinguir Y han quedado claro otras cosas Como que esto se va a recoger Al puro estilo Al puro estilo de los de tarifa Al puro lejano este, chavales Suscribirte a la cámara de Salva Y al carrer